General, al Monseñor Ivo Valdes, a todos los padres, a todos los misioneros que nos visitan de diferentes países del mundo, como de África, Europa y América mismo, de diferentes países. Bien, este es el lugar donde ocurrió el milagro, cuando yo tenía 12 años de edad, y mi hermana que está aquí al lado, que tanto no se nota por la oscuridad y más el chompa oscuro, y ella tenía 10 años. Bueno, acá es lo que pasó el milagro, acá nosotros padecemos tres días el dolor, la enfermedad bronco-neumonía, y aquí fuimos también curados milagrosamente por San José de Marelo. Gracias, bastante le agradezco al Señor, a Dios, por todas las cosas que me ha dado, y más aún por la vida que me ha vuelto a darme, después de la muerte casi que me ha resucitado. Aquí fue el milagro, el santo milagro que sucedió en el año de 1998, en una fecha, 18 de mayo, un día domingo fue. A las 2 de la tarde pasó la historia del milagro en este lugar. De acá habíamos quedado muertos en esta cama, mientras mis padres alistaban así, sacaban todas las cosas para el velorio, mi mamá, mis abuelos. Entonces, nosotros milagrosamente nos levantamos, cuando la gente acá llena, estaba que lloraba, estaba que se desmayaban algunos, mis abuelos, y nosotros, de una sorpresa nos levantamos, sanitos, sin el dolor, acá quitando nuestros yanquis, nuestros zapatos, las zapatillas, los zapatos chiquitos que tenía mi hermano, y yo botándole a ella, golpeándome ya con el gorro, con la chompa, nos levantamos queriendo comer, tomar agua, porque 3 días habíamos estado sin probar casi nada, estábamos medio muertos, y acá fuimos sanados milagrosamente. Gracias a San José Amarelo, gracias a la fe, a la devoción de mis padres. Eso es la historia en breve, muchas gracias.